Música Al ojo de mi vida consuela con tu canto La marga de ventura que existe en mi ser Ella se vuelve muy lejos dejando aquí mi alma Un corazón herido marchita la ilusión Dile que vuelva pronto si no me he olvidado A la otra de mi vida a la pronto volver Música 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 Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de profecía no puedo soportar El viento que avisó muchas horas ya ha brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad Música 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 Música